Personal de investigaciones de Zona 1 de Canelones junto a policías de la seccional 21 concurrieron a una casa del barrio Santa Isabel de las Piedras por un hurto en proceso. En el lugar ubicaron un camión cargado con varios objetos y notaron una casa con la puerta de ingreso dañada, por lo que detuvieron al conductor del vehículo. La justicia dispuso el allanamiento de su casa, donde incautaron 372 gramos de marihuana prontos para su distribución. JPFC, de 27 años, fue puesto a disposición de la justicia, donde se dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de apropiación indebida y un delito de venta de sustancias estupefacientes a la pena de dos años de penitenciaría.